En cuanto hay personas asesinadas, rápidamente se habla de que fue un ajuste de cuentas entre grupos criminales. Entonces, esto es una manera socialmente aceptada de que aviso que no voy a investigar. Entonces, como ya lo han documentado, en México evalúa en varias ocasiones que tenemos más cuerpos que averiguaciones previas, cuando teóricamente tendría cada cuerpo que estará asociado a una averiguación previa. Y eso nos lleva a una negación de la realidad. Y otra expresión muy cómica de negación de la realidad son los eufremismos, particularmente en el tema de desaparición. En toda la República Mexicana existen estos conceptos de no localizado o ausente. Lo que sucede es que se da a entender, se sugiere, que en este caso la adolescente o la persona decidió por voluntad propia no estar al alcance de sus seres queridos. Entonces, cuando se usa este concepto de localizado, no localizado o ausente, la autoridad se siente sin responsabilidad de investigar, porque considera que no está en riesgo de subir, sino que fue un enojo, sino que se fueron de pinza o demás. Y esto le pasa mucho, mucho a las mujeres adolescentes. Muchos de los casos de desaparición de mujeres adolescentes terminan en tremenicinio. Entonces, tenemos una inconsistencia en los datos que hace que no sean, no solamente sólidos, sino que también no ayuden mucho a tomar decisiones. Niños y niñas, al no ser considerados ciudadanos por parte del Estado, quedan en indefensión porque no son escuchados y quedan resumidos o reducidos a la responsabilidad de la familia. Entonces, si algo le pasó, responsabilizan a la mamá o al papá. ¿Qué estaba haciendo usted? ¿Quién no lo cuidó? Es su responsabilidad que esté desaparecido, que no lo encuentre. O es su responsabilidad porque dejó que se juntara con malas personas para que lo mataran o lo detuvieran. Entonces, el Estado se anula, se exime de esa responsabilidad que le toca, que en sentido contrario es la responsabilidad del Estado con el apoyo de las familias. Primero, la negación de realidad, como ya lo ha hecho muchas ocasiones Guanajuato, que cuando el año pasado, el 7 de abril, presentamos una audiencia temática ante la Comisión Interamericana, dando los datos y destacando que el 50% de los casos se acumulan entre Tamaulipas, en primer sitio, en segundo lugar Guanajuato, Estado de México y Instituto Federal, el procurador de Guanajuato salió rápidamente a decir que ahí no había desaparecidos, con este eufemismo de no localizado o ausente. Entonces, que los políticos y las políticas entienden que esta realidad es mejor negarla porque si no, es mala prensa. Entonces, es un sentido contrario porque lo que se tiene que hacer es visir el tema para tomar decisiones, incluso para pelear por presupuesto, para capacitar personal y demás. Pero no es un hecho privativo solo de Guanajuato, lo hacen todas las autoridades.